Chicos, hay un guardia en la oficina y probablemente tenemos que matarlo. Espera, ¿por qué matamos a todos los guardias que vemos? Porque este tipo escucha reggaetón cristiano, y le gusta. Vamos a matarlo. Te atrape. Te mataré, muere. Bueno, por favor. ¿Qué pasó aquí, carajo? Cállate, estúpido gateropresor asqueroso impugno. Dead. Mis ojos. Matenlo. Me mataste en Fortnite, estúpido. ¿De qué estás hablando, hombre? Tú me mataste, estúpido, muere tarado. Yo no hice nada. Qué aburrido.